Lo que sucede es que estaba en una unidad haciendo su patrullaje preventivo a la altura del fraccionamiento de las delicias cuando una persona le señala a un vehículo, en un vehículo va una persona que se va dando a la fuga después de haber cometido presumiblemente un robo con violencia. Se da la fuga, la unidad lo empieza a seguir, se reporta a las unidades de la zona vía radio. Parte de las estrategias cuando se da una persecución es que se establecen puntos de bloqueo para poder intervenir el vehículo. Cuando a la altura del Boulevard 2000 y el acceso al ejido Villa, hay un punto de bloqueo por parte de la Policía Municipal. El delincuente desciende, les hace detonaciones por arma de fuego a los compañeros que estaban en ese punto de bloqueo. Los compañeros están parapetados a un lado, a un costado de la unidad. El delincuente trata de subirse a la patrulla y llevarse a la patrulla para darse la fuga haciendo detonaciones a los compañeros y los compañeros se ven en la obligación, en la necesidad de responder a esa agresión y pierde la vida el delincuente a bordo de la unidad. Esa es la información que tenemos preliminar. En su momento ya daremos información más completa. ¿A dónde va el paga, Iván? Sí, secretario. Respecto a la acredita.